Bueno Roberto, como me han dicho aquí que los de Vizcaya son más de bacalao y los de Guipúzcoa más de bonito, pues ¿qué vamos a cocinar? Un bonito, en este caso con mostaza verde y guiso de calamar. Vamos a presentar los ingredientes. Los tenemos aquí, este es el lomo del bonito, vamos a coger un trocito para marcarlo. Luego el guiso de calamar que tenemos aquí, las anillas del calamar, con un poco de cebolla pochada. Vamos a usar unos rabanitos que están confitados. Esta es la mostaza verde, el mojo de mostaza verde, que luego os contaremos Roberto cómo se hace. Y para terminar el plato lo vamos a adornar con esto, que es pan con pimentón y alga nori. Dale un abrazo a Míker y ya sabe. Disfruta de ese plato que es una verdadera obra de arte, como lo que disfrutamos cada tarde aquí, haciendo España Directo desde el lunes y hasta el viernes, ya lo saben, en San Sebastián. Fíjense, es que esto es un lienzo. Es que da gusto trabajar aquí. Temperatura ahora mismo, 22 graditos. Mañana va a subir todavía más. Estamos disfrutando mucho y no queremos irnos. Hasta el viernes nos tienen aquí, por si se quieren pasar. Porque esta es su casa. La vida pasa de momento. Háganme caso.